Hola amigos, pues otra entrega más de Vida en Balance. Yo estoy hoy señores más que feliz, porque esto se trata de una vida balanceada, ¿verdad? Fitness, nutrición, crecimiento personal, belleza, la actualidad. Y como hay actualidad hoy día que está bien, bien candente y esa es Marcel Piel Morena. Yo no me pude resistir, señores, a traerla porque definitivamente esta mujer está acabando. Está, mira, yo nada más entro al Instagram y ese Marcel tal cosa, Marcel tal cosa, Marcel tal cosa. Y los señores, pero espérate, qué honor. Bueno, vamos a disfrutar de la presencia hoy de Marcel, así que no se vayan, que después de esta cápsula fitness que les voy a presentar, venimos con ella para que ustedes se enteren de todos los pormenores de Marcel Piel Morena. Y los que están ahí en Instagram, tenemos unas cositas tras bastidores para ustedes y por Facebook también. Así que, quédense ahí. Hola amigos, mira, en el día de hoy tengo un tipo de rutina que a mí en lo particular me gusta muchísimo porque trabaja arriba y abajo. Son ejercicios multicompuestos. Yo te voy a combinar brazos con piernas, o sea, ejercicios que te trabajen upper body, lower body, parte arriba y parte abajo. Estos ejercicios tienen la ventaja de que como trabajas ambas partes al mismo tiempo, pues obviamente vas a gastar más calorías porque estás haciendo doble trabajo en una sola repetición. Y además, más grasa. Eso se oye bonito, ¿verdad? Así que prepárate. ¡Gracias! 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 ¿Tú estás de acuerdo con que la gente de agua guarda el luto fuera del aire realmente en este tiempo ninguna mujer va a guardar luto es una esperar que tú se te pase tu rabia, esperar que se te pase el que tú estés en sentimiento que se te pase la guapesa, mira mi amor nadie se va a poner viejo esperándote a ti, o sea tú no guardas es que se usaba es que se usaba eso esperar que él me hable durante una semana o dos, hasta tres meses, déjame ver estamos guapos, no oye hermano, es que si no el tiempo pasa, a nosotros las mujeres nos pasa más rápido el tiempo y no se puede guardar no podemos esperar, no podemos esperar y de eso se trata, de eso se trata de no guardar, bueno no guardes luto no guardes luto se hace un poco difícil siempre hay un lutico ahí abajo pero como dice por ahí uno se cura así mismo, él es feliz y contenta de esta energía que tú tienes en tu espacio, que tú me invitarás a formar parte de de esto, que la gente la espera con ansia, ahí está toda tu gente y formalmente quiero darle un saludo afectuoso, tanto a través de este importante ganar este impacto, pero también a través de Facebook, a través de Instagram buenos días a toda la gente linda de esta mujer enérgica super fitness y sobre todo una mujer que nos pone en órbita que va a poner en órbita a Marcel así mismo ya está comprometida en vivo claro que sí Marcel, pero tú me contaste que tú si haces algo de ejercicio sí, definitivamente ella no está haciendo un entrenamiento yo no estoy entrenándome formalmente pero hay algo que tú me dijiste que nunca dejaste hacer que yo te comenté específicamente de que el año pasado no me pude entrenar debido a una gastritis que sufrí y bueno la primera vez que lo digo en público, porque no acostumbro como cantante y como artista y como persona, como figura pública a decir las cosas que nos pasan ¿verdad? pero estamos aquí estamos aquí contigo entonces el año pasado lo entrené pero en mi vida normalmente todos los días porque yo soy una artista formada de la academia de Carlos Baitía donde toda mi vida inicié bailando jazz mis ejercicios de estiramiento no se pueden quedar no se pueden quedar no se pueden quedar mira y eso es un buen tip que debemos darle a todos ustedes porque realmente el estiramiento señores ayuda muchísimo con las articulaciones con los huesos, con los músculos cuando nosotros no estiramos adecuadamente los rangos de movimiento se acortan muchas veces las personas dan muy poca importancia al estiramiento y mira Marcel lo que está diciendo me encanta que ella diga eso yo no me estoy entrenando per se ya está haciendo su bail claro porque yo toda la semana estoy en movimiento en movimiento permanente en tarimas, en diferentes presentaciones a nivel nacional, en internacional necesito estar con la adrenalina exacto y no llegar con ese cardio que me puede subir o sea necesito siempre hacer cardio porque si entro a un escenario y bailo entonces se me acaba me agota la energía exacto y un show de una hora y media se convierte en una tortura china y al practicar tus coreografías exactamente exactamente porque bailar es un cardio formalmente no estoy entrenando pero sin embargo como tú que me decías estoy haciendo cardio normalmente toda la semana y estiramiento para que los huesos exacto se mantengan con el calor vigente y a la hora de yo estar en un escenario no pueda estar estática no pueda sentir dolor porque yo soy una artista que trabajo con las energías y al trabajar con las energías necesito impregnar interactuar tú me dijiste algo muy interesante yo de hecho hablé hoy en las redes sobre los tres señores tanto multitasking tantas cosas que hacemos y tú me dijiste que tienes como un ritual por la mañana para tú levantarte y estabilizarte y comenzar y afrontar tu día con toda esa energía estable lo primero es que al levantarme me pongo en manos de Dios y trato de la parte espiritual mi mente y mi cuerpo tomar un té que me un té natural de hojas de guanabana con malagueta y eso me mantiene equilibrada totalmente pero antes de eso al asearme lo primero que hago es echarme agua después que me deseo echarme agua fría en mi rostro ya lo dije para los amigos de Facebook y de Instagram el agua fría de nevera con hielito para que sirva de reafirmante a mi rostro en la noche cuando yo llego es una rutina que yo hago es la post la post cuando yo llego tres, dos de la mañana una de la mañana cuatro de la mañana yo no me duermo con el maquillaje ah eso es muy importante nunca lo hago nunca lo hago vital siempre utilizo el aceite de coco natural extraído de la misma tierra del mismo coco porque me lo mandan de mi de donde yo soy de la zona costera de Miche ah pero yo tenemos que hablar de eso de ese aceite vamos a hablar de ese aceite vamos a hablar de ese aceite me interesa ese aceite claro que si entonces con ese aceite lo deposito con wiper en mi rostro y me quito el maquillaje y entonces como por la mañana cuando me aseo me echo el agua fría de nevera que es el mejor reafirmante que puede tener señores que puede tener cualquier marca me cae el agua fría y automáticamente como le dije oro me tomo mi té de guanabana con malagueta y hago mis ejercicios de estiramiento y soy una mujer feliz una mujer feliz quiero ejercicios de estiramiento no importa no importa no importa lo que pase las energías negativas yo las rechazo mucho soy una mujer llena de energía positiva y actitud positiva soy una mujer firme y de valor y entonces eso te lleva a que a que tú decidas cosas en tu proyecto una mujer proyecto claro que sí y una mujer que sabe lo que quiere exacto porque cuando usted amiga o amigo no tiene un propósito de vida cada tres meses cada seis meses o anualmente entonces sí tiene problemas porque todo comienza al saber lo que uno quiere así mismo exactamente para poder enfocarte mejor y no hay cosas que cosas que haga la gente más feliz que hacer mucho más de lo que uno quiere exactamente y esto cada día es como un empuje como tu motor para vivir porque realmente es lo que nos da la energía lo que nos impulsa y además cuando tú ves que un proyecto tuyo se realiza automáticamente usted es una mujer de éxito usted es un hombre de éxito así mismo y eso lo lleva mucho a usted a pensar que la salud a través de los ejercicios es la mejor vía de estar firme no importa de tener más energía además como usted afronta cuando le ponen barreras negativas así mismo cuando usted está con su cuerpo y su mente bien ejercitado bien firme usted es capaz de contrarrestar un ejército así mismo está fuerte fuerte cuéntame Marcel dime un poquito de tu nuevo proyecto yo te veo muy activa señores Marcel está acabando porque yo no veo que ella descansa de verdad Marcelo está desde que arrancó el año ahí ahí increíble incansable invencible indetenible indetenible me gustó esa palabra indetenible de verdad que sí cuéntanos estuvimos de gira por España específicamente estuvimos en Barcelona donde no pudimos llegar a Italia ni Alemania pero ya prometo que el año que viene si vamos a esos otros países del continente europeo en Barcelona fue muy buena la acogida tanto promocional como de mi show en vivo y entonces vinimos aquí al país a nuestro país a República Dominicana a prepararnos para presentar este proyecto que con tanto éxito antes de anoche en Hard Rock Café de Blue More Santo Domingo pusimos el estreno mundial de este lanzamiento No Guardo Luto el cual se identifica tanto como hablábamos anteriormente con mujeres que deben ser determinantes a la hora de tener una relación y sobre todo con letras limpias penetrando y sumando a mi repertorio la música urbana Exactamente Martel no se pierde Martel se mantiene siempre actualizada y eso es sumamente vital para cualquier ser humano para cualquier área en la que nos desempeñemos mantener la vigencia mantener la actualidad mantenerse siempre aprendiendo y haciendo innovando Quiero aprovechar porque es mi primera televisión sentada a nivel de entrevista para agradecer a todos los medios de comunicación a todos en general a todas las páginas que me están brindando el apoyo un beso grandote los amo los quiero quiero invitar a toda la gente que descargue que se vaya a mi canal de YouTube Marcel Piel Morena no guardo luto y me dejen su opinión sea buena o mala no importa para mí es importante todas las opiniones en este tiempo porque el mundo cambió y por demás quiero agradecer a la prensa tradicional de nuestro país quiero agradecer al señor Joseph Cáceres a Ramón Almanza del Listing Diario a toda la gente al Caribe a Nova a toda la gente bueno si comienzo a nombrar uno por uno de todos aquellos que me dieron el espaldarazo con más de 100 medios de comunicación en este salón antes de anoche se me engajona un poco la piel pero sobre todo quiero agradecerle a Dios y quiero agradecer a Producción Smart la compañía que nos representa gracias al equipo de trabajo que siempre está latente ahí que cada día más somos más unidos y nos hemos ido sumando más gracias a mi familia por a mi hermana Magali gracias a todos en Producción Smart Rafael Charlate Reina Margarita Santo Víctor Rose también a Salvador Batista que también se ha unido la parte técnica a nosotros gracias a todos en general por hacer posible que hoy estemos acá después de dos días de presentar nuestro nuevo proyecto y ahora que hay que trabajar ahora que hay que trabajar como dicen lo mejor está por llegar esta es la actitud de los triunfadores Marcel vamos a recordarle a la audiencia tus redes para donde pueden contactarte Marcel Piel Morena se busca Marcel Piel Morena en Instagram me van a encontrar me van a encontrar también en Facebook Marcel Piel Morena a través de WhatsApp 809-441-2700 seguimos con nuestro show espectáculo por todo el país nos vemos pronto por Sudamérica y Centroamérica después que terminemos el mega tour aquí en República Dominicana que nos conlleva un mes entero este mes entero y luego entonces pasamos a Centroamérica o Sudamérica y luego venimos acá para amenizar todas las fiestas lindas de las navidades dominicanas buenísimo ese itinerario está candente señores miren que bueno lo dejamos a ustedes ahí con el video vieron que bueno está ese video a mi me encanta ese ritmo está excelente buenísimo Marcel para comenzar el día te quiero amor bueno señores pues nos vamos con el último consejito de nutrición y hasta la próxima entrega de Vida en Balance el próximo jueves ahhh ahhh en el próximo jefe en el próximo jefe al final de la semana y en el próximo jefe la primera que muere de amor Si te portas mal gusto a otro mejor que tú 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 Lo que no tengo es paciencia para rogar Mucho cariño y amor tengo para dar Un corazón que se rompe y se sana Si no quiero no puedo hacer nada Y aunque tú no estés me vuelve a mi ronco Igual voy a salir a ver la reggaeton Lo que pasó, pasó Como dice la canción Y yo no quiero que vuelva de nuevo después que te vaya Porque tú sabes muy bien amorcito que no voy a luchar Porque como puedo ser un ángel yo puedo ser el diablo Oye gromo que decida con cual de los dos se queda Quiere me te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor Si te portas mal gusto a otro mejor Quiere me te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera que muere de amor Si te portas mal gusto a otro mejor que tú ¿Otro mejor que tú? Quiero que sepas que si mañana dices que te vas aquí nada va a cambiar. Quiero que sepas que si mañana dices que te vas Aquí nada va a cambiar Quiereme y te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera cámara de amor Si te portas mal junto a otro mejor Quiereme y te quiero Yo quiero a quien me quiera No seré la primera cámara de amor Si te portas mal junto a otro mejor que tú 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 DJ Sammy Del moreno Maricel Maricel